Nosotros participamos en la Galería del Vino con un vino representativo de la zona de Rivera del Duero, que es Nexus One, y con otro vino representativo de la zona de Toro, que es Frontaura. Esta experiencia es única para los compradores, tanto del visitante comprador español como de fuera de España, porque acerca directamente el producto a los compradores. Muchas veces en una feria resulta muy difícil encontrarte y llegar a todo tipo de comprador, y aquí yo encuentro que es muy fácil, porque tienen toda la información, como vemos aquí, y el comprador te busca. Es una idea que es muy eficiente. Nosotros participamos con la marca Paraguas de Castilla y León, con Tierra del Sabor, que se ha convertido en una marca de prestigio, de calidad, de todos los productos que representan toda la región de Castilla y León. En mi caso concreto, yo trabajo en Rivera del Duero y en Toro, que es una bandera que llevo por todo el mundo. En esta feria participo con Tierra del Sabor, en el stand que tiene, y he trabajado con ellos en casi todas las que han participado.